para hoy aparecía en el menú la etapa reina de este giro de italia vamos primero con el resumen de lo que sucedió aquí para tener una clara diferencia porque creo que es muy diferente el análisis del resumen en resumen antes de la partida se anunció que ya no era más la etapa reina que tenían que quitar dos subidas el paso fedaya y el por doy esto quitaba bueno la mayor parte de la dificultad y desde la organización argumentaban que el pronóstico del clima hacía que no fueran seguras las condiciones para los corredores en esa zona se dejaba la subida final antes del descenso a meta en el paso yao luego en carrera mucha lluvia un clima bastante frío una fuga con corredores importantes como almeida sobre todo otros como nivel y fórmulo pero almeida que estaba metido en la general en algún momento se acomodaba entre los 10 primeros 6 primeros de la general virtual siempre desde atrás trabajo de líneos hasta que aparece el 10 education nipo con un gran trabajo mucha fuerza a endurecer traen la fuga dejan ese grupo en muy pocas unidades y ya empezamos a ver noticias sobre todo renko de nepul perdiendo bastante tiempo simon yates sufriendo bastante pronto y bueno hasta ahí poco pudimos ver del paso yao porque la imagen de televisión siguió fallando y ya no nos dejó ver ni el paso yao ni el descenso hasta la línea de meta egan bernal atacó en la subida poco más que eso pudimos ver el caso es que de nuevo con imágenes de meta exhibición del colombiano egan bernal una vez más no encuentra rival porque sus rivales tienen mucha irregularidad en este caso yates blashoff fueron los que más perdieron tiempo aparecieron otros hombres nombres que en otros días perdían tiempo ahora aparecen con mejor fuerza pero siempre a una gran distancia de un egan bernal que tuvo tiempo para dejarse unos segundos mientras se quitaba la chaqueta se alistaba para la foto con su maglia rosa y consumaba esta dictadura que es más o menos lo que se tiene en este giro italia de parte de un colombiano intratable como pocas veces quizás se ha visto en la historia del ciclismo de nuestro país ese el resumen de lo que ha sido la etapa ahora a continuación un poco de análisis pero antes de ese análisis quiero invitarlos a que se apunten a comprar el álbum del tour de france panini no sólo un álbum del tour porque en realidad trae a todos los mejores ciclistas del mundo incluyendo al propio egan bernal a fernando gaviria y siete colombianos está richard carapaz los mejores del mundo allí en un álbum muy muy especial pocas veces visto en nuestro país lo traemos aquí en ciclismo colombiano hay suficientes unidades para que compren primero el álbum una caja después pueden comprar por sobres les dejo el enlace para que hagan la compra en el primer comentario en la descripción también ahí encuentran el enlace para que hagan la compra web siempre hablando de territorio colombiano ahora es momento de analizar yo creo que hay que hacer dos análisis diferentes para la audiencia colombiana y para la audiencia no colombiana es decir la que viene a ver la carrera por el gusto propio del ciclismo obviamente para la audiencia colombiana esto es algo muy grande es un ciclista que vino a apostar por una dictadura desde el primer día se acuerdan la cuarta etapa con michael landa saliendo al ataque después metiéndose en cortes tratando de ser agresivo en terreno llano cada día que se pudo egan bernal hasta el momento ha dado golpe tras golpe sin miedo a que se le acaben las fuerzas para el final sin miedo a su espalda y yo creo que eso le va dando un valor muy especial a este giro de italia que insisto se ve pues muy difícil de perder pueden pasar muchas cosas pero en lo deportivo se ve muy difícil de perder entonces creo que egan bernal se ha encargado de convertir esto en sí un dominio muy grande pero un dominio potenciado por él mismo por su agresividad por su hambre de triunfo cada día que puede ataca eso tiene grandísimo mérito vamos a ver qué pasa en la última semana que hay mucha montaña si va a seguir con esa actitud si se va a calmar un poco pero yo creo que eso le da un contexto diferente a lo que parece un muy probable triunfo en este giro de italia y a mí son conclusiones que ya se pueden ir sacando me parece que es una versión mejorada frente al tour no sólo por vatios no sólo por fuerza que eso es más difícil de estimar pero sí en características en cualidades ciclistas creo que egan bernal está haciendo un corredor en una versión mejorada por supuesto los rivales pues permiten la exhibición no es diferente los rivales de un tour a los rivales que está teniendo en este giro de italia vamos a ver cómo termina este giro a ver qué actitudes toma si quiere seguir dominando si quiere más triunfos de etapa si tiene más hambre o si ahora que tiene una clasificación general mucho más amplia a su favor se va a tranquilizar temas para la polémica del giro a la una de la tarde ahora para el espectador no colombiano que simplemente no no disfruta solo por ver a un colombiano llevarse un triunfo creo que está haciendo un giro complicadito se está complicando entre una cosa y otra entre que a bernal no le aparece un rival y que esto es un monólogo tremendo y no pinta nada bien para la última semana es decir la batalla parece que va a ser por etapas o por el segundo y tercer lugar no se ve de dónde la verdad no se ha visto de dónde un rival puede aparecer hoy simon yates que estuvo el sábado hoy se hunde lo mismo blashoff que en los primeros días estuvo cerca ahora es de los que más pierde tiempo entonces no hay una competencia por por el título de este giro de italia y eso entendemos puede ser poco entretenido para ese espectador no colombiano y si de encima la etapa reina la convierten en esto que no tuvo nada de etapa reina por más que los motivos si tengan que ver con la seguridad de los corredores esto se está repitiendo con demasiada frecuencia y no es agradable entiendo para la mayoría de la afición para el espectador el que no se tengan etapas reina esas grandes etapas de montaña porque es que el problema hasta este momento es que si quitan la etapa reina pero no la reemplazan por otra no cambian otro recorrido que deberían hacerlo porque hay que entregarle épica de la alta montaña al ciclismo si no se pierde mucho yo creo que el ciclismo ha venido perdiendo bastante con estas cancelaciones porque nos estamos quedando con estas etapas de 150 kilómetros de un par de subidas o una subida definitiva y eso dista mucho del deporte pienso yo que atrapó a las masas que generaba admiración esas grandes etapas de alta montaña grandes encadenados con épicas movidas ataques de decenas de kilómetros eso se está perdiendo a poco con estos problemas sea del clima de la organización es algo que no tenemos del todo claro yo creo que de verdad tienen que sentarse a buscar una solución a buscar recuperar así sea a menor altitud pero hay que volver con estas etapas de gran fondo de grandes montañas o de gran duras al menos en montaña porque también se puede sin necesidad de a tanta altitud ojalá porque creo que hoy fue no un buen día para el ciclismo en general que no tiene nada que ver con egan bernal egan bernal está haciendo su trabajo incluso saca más de donde hay poco no hoy teníamos apenas una subida bueno egan a pesar de ser líder y demás ataca y eso le aporta al espectáculo pero el espectáculo general por supuesto cuando la gente quiere venir a ver una etapa reina como la que se tenía y se encuentran una vez más porque insisto es algo que se viene repitiendo no es agradable y esto no le hace bien al ciclismo son factores fuera del dominio puede ser pero como se están repitiendo hay que buscar una alternativa creo que esa es la consigna los organizadores tienen que buscar una alternativa a lo que está pasando con las etapas reina esperamos que sea así con esto se llega al final de la segunda semana mañana hay día de descanso el miércoles vuelve la montaña para terminar este giro de italia invitadísimos a la polémica a la una de la tarde